Creo en mi corazón Sonrado de aromas Que mi señor Como una fondajita Perfumando de amor Toda la vida Y haciendo la bendita Creo en mi corazón El que no pide Nada porque escapaste El sumo ensueño Y abraza en el ensueño Lo creado Inmenso dueño Creo en mi corazón El que yo exprimo Para te ir el lienzo de la vida De rogueso paror Y que la echo Esta encendida Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sonrado de aromas Que mi señor Como una fondajita Perfumando de amor Toda la vida Y haciendo la bendita Creo en mi corazón El que la siembra Por el surco Sin fin fue acrecentado Creo en mi corazón Siempre vertido Pero nunca vaciada No, 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 no Creo en mi corazón No, 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 no Perfumando de amor toda la vida y haciéndola bendita. Creo en mi corazón, el que no pide, nada porque es capaz del sumo ensueño. Y abraza en el ensueño lo creado, inmenso reino. Creo en mi corazón, el que en la siembra, por el surco sin fin fue acrecentado. Creo en mi corazón, siempre vertido, pero nunca vaciado. Gracias por ver el video.